Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida Es Jesús diciéndote, mira sabes que, yo quiero cambiar tu lamento en baño Él es el camino, que Él es la vida Él es el camino, que Él es la vida Él es el camino, que Él es la vida Cielos tiemblan con tu voz, la tierra canta a su creador Mi corazón te adorará, tus maravillas cantará Declaramos que eres santo, cantamos que eres digno Cuán grande es nuestro Dios Un asombroso es nuestro Dios Menso más que el cielo y mar No tiene final Un asombroso es nuestro Dios Un asombroso es nuestro Dios No tiene final No tiene final No tiene final No tiene final No tiene final